hola a todos hoy tengo el privilegio de venir nada más y nada menos que hasta china sí señores al auto show de shanghai 2023 un evento que espera convertirse en el auto show más importante del mundo y la verdad es que posiblemente lo sea el recinto perial es gigante es demasiado grande para los que ven en colombia esto es más o menos 8 o 10 veces por perias esto comparado con otros stands como en parís o como nueva york en detroit bueno la verdad es que es muchísimo más grande y además de eso pues hay muchísimas marcas no sólo china sino también de occidente europeas bueno voy a tratar de mostrarles en este corto tiempo que puedo estar acá lo que viví y presenciéis acá en el auto show de shanghai 2023 y voy a empezar este recorrido rápido aquí en el auto show de shanghai 2023 por el mega stand de sherry porque les tengo una noticia sherry es muy probable que regrese este año a nuestro país la están trabajando para que la marca china sherry vuelva al mercado colombiano aquí una muestra y una apuesta espectacular de sus nuevas tecnologías miren cómo representan aquí los autos la verdad es que tiene un auto increíble ellos tienen el grupo chery o el holding chery group tiene varias marcas hoy de velaron el hay car para esta jaeco que es otra marca del grupo y este lado hay dos productos muy importantes está el exil que también es como la marca de lujo del grupo chery y omoda que también es otra marca digamos intermedia por decirlo así ellos son varias marcas ahí está la moda 5 de hecho ya hay varios países de latinoamerica donde se vende pero la noticia importante aquí está la chery tigo 9 que no es tan espectacular miren el ariso wow por aquí está la tigo me encuentro la tigo 8 bueno en fin la verdad es que hay muchas noticias hay muchas novedades qué tal este sui de chery bueno gracias a chery estamos acá en el auto show de shanghai 2023 porque están planeando regresar a nuestro país otra de las marcas del grupo es jetu también hace parte del grupo chery aquí está la actualización de uno de sus modelos bueno la verdad es que es una apuesta bien importante que tiene chery en el mundo y sobre todo en latinoamérica ahora estamos aquí en el stand de lincoln que es una marca que se ve mucho en las calles yo la he visto acá muy frecuentemente en el auto show ellos están develando y mostrándoles algunos de sus productos que la verdad pues son muy llamativos son muy 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 bonitos lincoln es una marca norteamericana que tiene muchísimos seguidores y bueno acá en china le ha ido súper bien miren el stand más o menos para que se imaginen la puesta a punto que ellos han hecho pues es espectacular la verdad es que los stands y todas las exhibiciones han salido muy 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 bien bueno aquí están presentando la lincoln nautilus y por allí tienen otros espacios donde están mostrando pues otros productos ahora estoy aquí en uno de los stands del grupo shanghan ellos están presentando o tienen una marca que se llama avatar que es un productazo la verdad es un producto del lujo del grupo ahí lo pueden ver este auto bueno no sé si en pantalla lo pueden apreciar pero hermoso un corte no sé si me asemeja mucho como a una macerati levante en tamaño en diseño se ve muy 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 bien el avatar el stand también espectacular por acá hay otro producto de ellos a ver si les puedo mostrar el interior la verdad es que hay muchísima gente la verdad es que hoy vinimos al día de prensa pero está mezclado con dealers con invitados especiales entonces es muy difícil presenciar en detalle los productos la gente bueno nosotros nos atravesamos la gente también se atraviesa en fin ahí les puedo mostrar más o menos lo que es esta marca de lujo premium del grupo shangha hay algo curioso que he visto aquí en shanghai es que en las calles todavía es muy popular los autos los automóviles o sea los seanes los hatchback y bueno aquí me encontré con una marca de suiz camionetas camionetas pero vamos a estar aquí más o menos por encima algunos de los diseños de sus estilos pero son es suiz aunque son muy populares los seanes y los autos digamos camionetas 4x4 no lo son tal vez es suiz compactos y eso pero no los seanes y automóviles están acá mostrando esta tank 400 bueno la verdad es que están haciendo una grabación está complicado grabar pero bueno aquí más o menos tratamos de mostrarles un poco las incidencias del auto show de shanghai y de este lado bueno hay un concept car de verdad que no es que yo sé que repito mucho la palabra espectacular pero se ve increíblemente espectacular no esto verlo en vivo es otra cosa no sé que se los digo pero bueno trato de mostrarles esta experiencia de venir a un auto show y más como el de shanghai que no es fácil es lejos muy muy lejos y este año bueno tuvimos esta oportunidad tan grande de mostrarles algunas de las incidencias que se viven acá en este gran evento que como les decía se está convirtiendo pos pandemia en el auto show más grande del planeta bueno aquí me encontré con otro auto otra marca rara para nosotros un acabado especial en su pintura no es brillante tampoco es mate pero les quiero mostrar acá que llegue al stand de lexus lexus es una marca pues muy conocida por todos ustedes tienen aquí exhibidos todos sus autos todo su portafolio saber que nos encontramos por acá yo sé que ustedes quisieran más datos importantes acerca de todos los autos pero la verdad es que es muy muy difícil recoger previamente toda la información y llevarles pero aquí más o menos lo que vamos a hacer es que les puedo mostrar todo lo que vivimos acá en el auto show de shanghai están presentando este auto que wow se ve increíble otro concept car sencillamente espectacular y en shanghai 2023 no podía faltar la marca sueca volvo que tiene un stand gigante ellos habían anunciado que no iban a volver a los autos shows pues bueno aquí están en shanghai recuerden que es una marca que prometió convertirse en producir modelos solo 100% eléctricos de aquí al 2030 así que vamos a ver que están presentando acá ahí está la xc60 por allá está el s90 el s60 que se ve mucho en las calles yo les había contado que acá en shanghai se ven muchos automóviles en las calles bueno pues aquí miren la noticia es que están mostrando en sociedad la nueva x90 wow se ve increíblemente espectacular para los más conocedores pues este auto la marca lo de veló a finales del 2022 y aquí lo está presentando en sociedad bien se los muestro son increíbles es una versión diferente con dos colores en su carrocería las luces en minimalismo se ve increíblemente espectacular wow bueno esta es ya la máxima expresión de lujo un auto eléctrico de tres filas de asientos que seguramente vamos a empezar a ver ya en otras series de volvo pero bueno verlo en vivo también es increíble lo que tienes no se alcanzan a verlos ciertos detalles uff no 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 se ve increíblemente espectacular y el stand también está muy muy bonito pues bueno volvo acá en las calles de china así como otras marcas premium europeas y alemanas se ven muchísimo en las calles uno creería que en marcas y modelos chinos y efectivamente se ven pero las marcas premium y de lujo europeas son supremamente populares entre ellas volvo y aquí está bueno tuvimos el privilegio de conocer la x90 en vivo qué les parece la puesta de volvo aquí en china es bien importante así que les va a mostrar por ejemplo ellos como muestran su carrocería deformable de algunos de sus modelos y aquí vemos cómo está compuesto el paquete de baterías de los autos ya les he mostrado anteriormente que generalmente las baterías van en el piso pero miren y esta es la forma como ellos exhiben el chasis y las baterías y de volvo pasamos a una marca que es increíblemente espectacular se llama polestar ese es el polestar 2 que seguramente ya lo han visto por ahí en redes en algún lado wow no que auto tan hermoso los detalles el diseño wow wow se ve súper súper bien se lo van a gustar acá en el interior polestar es podemos decir que la marca deportiva de volvo por eso tiene algunas similitudes pero el diseño es muchísimo más llamativo y este stand está increíblemente espectacular miren ese jardín de flores aquí hay otro auto exhibido y bueno voy a dar la vuelta para mostrarles cómo se ve acá acá están de este lado miren ese jardín tan increíblemente espectacular ahí están los autos exhibidos no 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 o sea que es tan tan impresionante este de ellos están develando acá el polestar 4 este que se está viendo acá este es el polestar 3 no 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 increíble la verdad increíble la verdad bueno y hay algo importante es que esas flores no son de plástico ni de mentiras no son flores de verdad ahí está la impresionante y espectacular apuesta de polestar en el auto show de shanghai 2023 Land Rover también es una marca que gusta muchísimo aquí en China y el grupo Yawar Land Rover bueno tienen todos sus productos exhibidos acá tal vez muchos que tal vez no vayamos a ver en nuestro país pero bueno aquí tiene una puesta en escena impresionante este este auto show de shanghai me recuerda mucho a los antiguos auto shows europeos unos stands espectaculares una puesta en escena increíble miren ahí está el F-Type la gente esperando para la presentación por aquí tienen uno de sus autos emblemáticos y para mí y para muchos de ustedes pues vamos a encontrarnos con muchas marcas rarísimas desconocidas pues aquí hay una de ellas con una camioneta que parece un tanque de guerra impresionante todo el mundo quiere tomarse fotos con ella un carro subamente raro o no sé podríamos decir que es el anti-hammer pero bueno esto es otro de los de las marcas y los modelos raros y extraños que encontramos aquí en el auto show de shanghai y si la idea de los chinos es dominar el mundo pues les cuento que por lo menos con los auto shows lo están logrando porque cada vez que sigo avanzando y conociendo más detalles de los stands de todo lo que se vive acá en shanghai 2023 no o sea definitivamente creo que se va convertir en la máxima cita de la industria automotriz a nivel mundial todos los stands de verdad que son impresionantes bueno hay dos robots que están mostrando las pantallas y seguramente pues explicar un poco más en detalle la parte mecánica de los autos este es el stand de Linko o Lean & Co es una marca de autos 100% eléctrica de hecho se ven muy muy bonitos miren hasta los colores raros se ven muy bien que tal este condi accesorios o ya tuneado bueno ahí les sigo mostrando más detalles del autoshow de shanghai 2023 vamos a ver aquí un concept car de Linko impresionante y aquí al lado tenemos otro mega stand de la marca AITO AITO miren por allá todos los stands y todas las apuestas en escena son de verdad que de verdad que muy muy bien hechas miren todas las marcas ahora quieren mostrar su su mecánica el chasis como están fabricados bueno hay algo que yo creo que los chinos podrían mejorar en los autoshows es no mezclar la prensa con los invitados especiales o con los con las marcas porque es que hay demasiada gente y es muy difícil crear contenidos limpios para mostrarles a ustedes siempre va a haber gente que va a estar atravesada en los autos entonces yo creo que esta es la única y mejor manera de lograrlo miren por ejemplo este que está aquí al lado hay demasiada gente hay demasiada gente además seguramente hay alguien por ahí muy importante de una personalidad en fin alguien muy importante en estar esperando acá en este stand de hecho ahí va entrando wow otros autos también muy llamativos ahora viene este auto rarísimo miren ese frente fuego de luces por supuesto 100% eléctrico es una minivan futurista seeker vamos a ver que hay por allí con este concept una minivan por allí hay un auto que me llamó la atención miren el corte de este esta acá wow, muy bien la verdad muy bien hay otra marca que tampoco han dejado entrar seguramente se están preparando para la presentación de alguno de sus productos pero lo que sí les puedo decir es que no hay demasiada gente no creo que todos sean de prensa o sea este que es el día para la prensa especializada realmente creo que también están las personas de las marcas directivos en fin entonces por eso hay tantas personas hoy venga ya mañana abren al público aquí hay otra marca rarísima aquí hay otra marca rarísima mostrárselas aquí rápidamente un auto tal vez con diseño un poco más estilizado con bordes redondeados que ya pocos se ven en los autos miren esta otra van es el concept car pero siempre siempre me vayamos va a mostrar muchísima muchísima gente qué tal ese frente voy a acercar para mostrarles un poco ahora les voy a mostrar otra marca esa es súper deportiva lo que yo la verdad no había visto antes es esta es esta un modelo más deportivos miren este donde guardan los cascos en el interior qué tal esa pantalla central vertical muy tesla bueno todos tratando de hacer fotografías videos en fin bueno por ahí tiene rasgos de Ferrari Maserati se acuerdan que hace poco estuve en el auto show de Nueva York en la entrega de los World Cup Awards del World Cup of the Year bueno ahí estaba nominado un auto que se llama Elora Funky aquí está ustedes están haciendo una grabación voy a tratar de mostrárselos por aquí por un lado este auto estuvo nominado en la categoría de Urban Car en donde se llevó el premio el Citroën C3 es este de acá un auto bonito así urbano pequeño también con líneas redondeadas y con una puesta en escena diferente ahí está el Funky muy bien y para los que pensaban que Mazda no iba a los autoshows pues bueno aquí tienen un bonito stand donde están presentando las X50 recuerden que las X50 Colombia fue el tercer país en el mundo en presentarse después de Estados Unidos y Canadá ya han empezado a llegar a otros países de la región así que para ellos las X50 es toda una novedad de este lado está la marca Jetta que es una submarca de Volkswagen entonces aquí ellos tienen unos autos diferentes para esa submarca y vamos a ver que nos encontramos por acá con Audi por aquí está Audi por allá también está Volkswagen con el ID7 que es una primicia por estos días ahora si damos una vueltica por acá y después les muestro el ID7 miren nada más y nada menos que está por aquí el e-tron GT que en Colombia ya hay una unidad por ahí rodando por aquí está el Urban Concept super llamativo ah bueno por acá hay una super primicia la van a conocer ustedes en exclusiva y es miren este es el Q5 e-tron pero es la develación del Fórmula 1 ellos piensan volver a la Fórmula 1 están trabajando para eso así que aquí presentaron su auto muy muy bien por Audi bueno sigo aquí en el stand de Audi y después de conocer lo que sería su auto de Fórmula 1 miren este concept crack como sería el A6 Avant que es esa carrocería Station Wagon tan exitosa en Europa pero bueno quiero pasar acá a mostrarles una primicia que tiene Volkswagen que es el ID7 vamos a ver si está por acá en algún lado el ID6 acá bueno la famosa van el ID bus el ID3 y sí señores mira acá ID Next vamos a ver vamos a ver dónde estás que los stands son muy muy grandes esta la Taos nuestra con su nueva cara y bueno ahí lo tienen el nuevo ID7 el ID7 impresionante la puesta en escena de todas las marcas no solo de las chinas sino también otras marcas del mundo los europeos están apostando al mercado chino ¿alguno de ustedes se acuerdan de Gili? bueno Gili que estuvo por allá en Colombia alguna vez pues miren aquí están presentando sus autos en otro están gigante la verdad es que también cada vez son más creativos a la hora de presentar los modelos y como han podido ver bueno pues todos los espacios son muy muy amplios y así todo pues con toda esta cantidad de gente pues es difícil poder acceder a los autos para terminar con este concept car de Gili bueno ¿qué les parece? sí ahora estoy en otro pabellón no sé ese logo a qué se les parezca pero les tengo una primicia resulta que ese loguito de tres triángulos se los voy a mostrar es de una marca china se llama DeFab este es el S7 voy a mostrarles por acá más detalles de algunos de los modelos miren por ejemplo este con la pintura mate pero la noticia es que por ahí están trabajando para que Deepal lo lleven a Colombia esa es la noticia es una primicia así que es muy probable que veamos algunos de estos modelos de Deepal en nuestro país seguramente la van a apostar por algunos de estos modelos electrificados que tal este S7 wow se ve muy muy bien muy muy bien bueno si este auto lo llegan a llevar a Colombia quiero decirles que se ve muy bien muy muy bien bien esa es la noticia aquí desde el auto show de Shanghai 2023 Deepal es posible que lo veamos en Colombia ahora me encontré con otra marca que es muy conocida en nuestro mercado se llama JNC Younglin Motors Company porque esta marca se vende en nuestro país y ellos se especializan en pickups así que aquí están mostrando algunos de sus modelos que tal vez se parezcan algunos que ya conocíamos este está basado en algunos modelos de Ford miren no se ustedes que modelo vean ahí pero JNC además la noticia es que ahora cambio de representante en Colombia así que vamos a empezar a ver y a escuchar más de JNC en nuestro país les cuento que aquí inicialmente una puesta importante con su arilla por aquí está Peugeot un stand similar al que tuvo en el auto show de París ahí tiene un concept car y a ver que más les muestro la verdad es que hay mil cosas por recorrer acá en este auto show y desde el stand de Chery me despido con esta entrega desde el auto show de Shanghai 2023 espero les haya gustado fue algo muy rápido quedaron algunas marcas por visitar en fin hay mucho que conocer espero que más adelante pueda regresar a este impresionante auto show y conocer más del futuro de la movilidad que se ofrece aquí en China y que seguramente va a llegar a muchos países del mundo así que como siempre espero os ha gustado este video y por supuesto si tienen alguna pregunta o duda por favor háganla y no olviden suscribirse a nuestro canal además de compartir nuestros videos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.